Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos otro día más a mi canal. Muchísimas gracias por verme, acompañarme una semanita más. Hoy quiero hablarte de, bueno, estamos y seguimos con el preguntas y respuestas y hoy estoy respondiendo a Lorena. Lorena, aquí estás, tú en Scrimshop. Un saludo, muchísimas gracias por ver mis videos y muchísimas gracias por dejar tu pregunta. Entonces, ella nos pregunta, pues primero, ¿cómo se pueden hacer las historias de Instagram? o ¿cómo hacer para, en las historias de Instagram? Me imagino que pues quiere algunos consejos y demás, que esto sí te lo voy a dejar en otro tutorial por el tema de que voy a hacer un tutorial con el celular subiendo las historias, ¿vale? Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿con consejos de convencer a los negocios para su inversión en redes sociales? Entonces, ella dice, ¿debo esperar que me busquen o debo ir tras ellos? Para conseguir clientes, lo primero que tenemos que hacernos es un portafolio, ¿vale? El portafolio es eso donde nosotros vamos a alojar nuestro trabajo, lo que ya hemos hecho, casos de éxito que hemos tenido y demás. Este portafolio, yo entiendo que hay muchas personas que están comenzando y no tienen un portafolio como tal, pero entonces es cuando y siempre lo he recomendado y si has visto mis videos, sabes que te lo voy a volver a recomendar y es que tienes que trabajar por lo menos dos o tres marcas antes de ir a buscar clientes como tal si no tienes todavía ni la experiencia ni el portafolio. Es decir, por ejemplo, yo digo y yo recomiendo que ustedes mismos sean su primer cliente como tal y que lo usen de portafolio. Es decir, ustedes van a abrirse sus redes sociales de forma profesional y ahí vamos a trabajar su marca personal y demás. Entonces, las redes sociales que te recomiendo, pues va a ser Instagram, Facebook, YouTube, también si quieres abrirte un canal que vende muchísimo y como las principales, ¿vale? Sin embargo, si tú quieres ir ahondando un poquito más sobre las otras redes sociales, pues te recomiendo que también te puedas abrir tu perfil en diferentes redes sociales, pero que te enfoques en manejar una o dos redes sociales como tal y tu perfil de LinkedIn es súper importante para que puedas tener las nociones básicas de cómo se lleva gestión de redes sociales. Y allí te vas a planificar tal cual fuese de un cliente. Cuando te digo tal cual fuese de un cliente, te hablo de crear un calendario de contenidos, crear pilares de contenido, crear contenido, obviamente, y crear estrategias que te ayuden a tener mayor visibilidad, mayor alcance y puedas conseguir también clientes a través de tus redes sociales. Entonces, lo primero es eso y tú vas a ser tu primer cliente. Lo segundo o un segundo cliente puede ser algún proyecto que tú tengas de algo que te guste, un hobby, una pasión, si te gusta dibujar. Imagínate, ya tú no serías ni te venderías como committee manager, sino te venderías como artista, ¿vale? Entonces sería otro perfil. Si a lo mejor te gusta la orfebrería, o sea, las manualidades y todo esto, pues tú lo que puedes hacer es igual abrirte otro perfil, no como committee manager, voy a lo repito, sino como esta otra carrera o esta otra pasión que tienes, ¿vale? Y allí vas a presentar estos como portafolios. Y si hay una posibilidad de manejar las redes sociales a un negocio local, a una empresa o algo por el estilo, pues hazlo. Así no te cancelen nada. Cuando te hablo de negocio local, imagínate esa peluquería a la que siempre vas, o esa barbería, pues si eres hombre, o ese, no sé, ese negocio que tiene, pues, o panaría o algo, ¿saben? Que a lo mejor no tiene redes sociales, tú le puedes proponer, oye, sabes que yo me estoy iniciando en esto del mundo del marketing digital y me encantaría poderte llevar tus redes sociales de forma gratuita para yo poder tener, pues, empaparme de esto y, pues, así tú ganas, yo gano y puedes recomendarme. Eso sí, yo te recomiendo que eso gratuito no sea para siempre, por favor. Ese gratuito ponle unos tres meses o 90 días, háblale de días que esto al final vende muchísimo más y dile que la inversión corre por su parte. Cuando te hablo de inversión, te hablo de publicidad en redes sociales, Facebook Ads como tal, ¿vale? Entonces, esto sí le dirías que, bueno, mira, la inversión, le explicas lo que es la inversión porque quizás la persona no sabe mucho de este mundo. Esto sí va aparte, que es lo único que tendrías que cancelar tú. Igual, podemos hacer un trabajo de forma orgánica donde no vas a tener que invertir absolutamente nada, pero si quieres mayor resultados, te recomiendo que inviertas en publicidad. Además, que te va a dar muchísimo más alcance, muchísimo más posicionamiento, vas a conseguir más clientes y demás. O sea, vas educando a ese cliente, ¿vale? Allí tú le estás diciendo que eso es por un periodo de 90 días. Después de esos 90 días o a punto de vencerse esos 90 días, tú te vas a sentar y vas a hablar con la persona y le vas a decir, mira, estos fueron los resultados, esto hicimos el primer mes, esto hicimos el segundo mes y esto estamos haciendo el tercer mes. A mí me gustaría saber qué opinas tú con respecto a esto, cómo te ha funcionado, cómo quisieras mejorar. Y de acuerdo a eso, tú le vas a decir, pues ya, que te gusta y quieres que sigamos trabajando juntos, aquí te voy a empezar a cobrar. Entonces, allí puedes comenzar a cobrarle. Si la persona no tiene mucho presupuesto, te lo cobras algo bajito para que sigas trabajando con esa persona, pero ya vas haciendo un portafolio, ¿vale? Eso es como que mi paso a paso a mi previo antes de, ¿vale? Ahora, el después de que tú tengas tu portafolio y tengas la experiencia, porque estos tres meses, estos tres distintos clientes que manejaste, tú como marca, tú como pasión y tú como alguien que le estás ofreciendo el servicio a otra persona, vas a poder conocer un poco más de estrategias y demás y vas a poder hablar con muchísima mayor propiedad a la hora de vender. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a ir a otro negocio local, puerta a puerta, vas a un restaurante, por ejemplo, y vas a decir a una persona, me gustaría hablar con el gerente de este restaurante. Es importante que hagas una revisión, si tiene página web, si tiene redes sociales, si las tiene como las tiene y demás. Para eso te voy a dejar este videíto, que es muy bueno realmente, porque te explico exactamente el paso a paso de lo que tienes que hacer. Entonces tú vas, le haces como todo el análisis, pides hablar con la persona y le dices, hola, veo que no tienes redes sociales, o veo que están un poco apagadas, me encantaría poder brindarte el servicio de redes sociales. Si necesitas, te puedo hacer un... Yo normalmente cobro X cantidad de dinero y te puedo hacer un descuento para que comenzamos a trabajar o puedes incluso aplicar la misma estrategia. Mira, yo te puedo apoyar en tus redes sociales por unos 90, 60 días. Eso sí, la inversión es obligatoria. Aquí no es si tú quieres o no, aquí es obligatoria. Y tú le dices a la persona, mira, la inversión es obligatoria, se necesitan al menos unos 200 dólares para tener efectividad. Y luego la pauta va a ser, o el compromiso va a ser, es que tú me contrates por unos 6 meses o un año, ¿vale? Después de estos 3 meses de prueba, ¿vale? Eso es una forma de hacer, o simplemente tú le dices, yo cobro 500 dólares por manejar redes sociales y te voy a cobrar unos 300 dólares, 200, no sé, 400 dólares. Estoy ahorita inventando números por hacerte esta gestión. Por allí ya comienzas a ir abriendo puertas. Si te dicen que no, la primera, no te preocupes, no es nada personal, no es que te odie, no es que seas malo para nada, sino que simplemente no quieren manejar redes sociales, no tienen la educación adecuada. Si no tienen la educación adecuada, tu trabajo va a ser decirle, si no quieres que te manejes las redes sociales, te puedo dar una asesoría para que tú puedas mejorar tú mismo tu negocio, tu emprendimiento y demás, totalmente gratuita, y de ahí tú le vas a crear la necesidad a la persona de, oye, esto sí es necesario, oye, esto sí amerita bastante trabajo, ¿por qué no hacerlo con esta persona que me está diciendo las cosas que tengo que hacer, analizo toda mi competencia, y yo creo que sí, realmente puedo hacerlo, quizás pueda negociar un poquito a nivel de precio, pero puedo hacerlo. Y allí tú vas a tener una estrategia súper montada, que por eso te voy a dejar este videito, que te va a ayudar bastante, vas a tener un portafolio creado con el cual puedas mostrar evidencia, mira, en estos 90 días yo hice todo esto con estas personas, por ejemplo, entonces bien sean seguidores, bien sea conseguiste clientes, bien sea aumentaron las visitas a ese negocio local, aumentaron las personas, aumentaron los testimonios positivos para el negocio local y demás, o sea, todo factor positivo a nivel de tus clientes, de tu portafolio, pequeño, grande, lo que sea, todo eso te va a ayudar para vender tus servicios más adelante, ¿vale? Entonces, nada, espero que, bueno, antes de terminar el video, esto es una de las formas, esperar a que te busquen, créeme que es lo menos que puedes hacer, y menos cuando estamos comenzando, y menos cuando hay tanta competencia en el mercado, porque realmente no te van a buscar, o sea, ¿van a escribir community manager? Sí, ¿van a escribir redes sociales? Sí, pero no vas a aparecerle tú de primero si no tienes ni una marca creada, si no tienes ni un nombre posicionado, ni nada por el estilo, entonces sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ir a buscarlo de esta forma, y lo segundo mejor que puedes hacer es hacer mucho networking, yo sé que esta palabra la repito muchísimo, pero lo mejor que puedes hacer es networking, porque el networking te va a ayudar a conectar con las personas, recuerden que cuando hacemos una red de contactos, por eso es importante LinkedIn como red profesional, por eso es importante Instagram como red para crear comunidad, por eso es importantísimo Facebook también, porque allí hay un nicho súper importante de personas que están creando negocios, y eso te va a ayudar realmente a tener pues muchísima más presencia, muchísimo más reconocimiento, pero realmente si esperas que te busquen, dudo mucho que vayan a encontrarte por lo menos a la primera, si no estás haciendo nada de lo anterior que te dije, si estás haciendo lo anterior que te dije, usted hace las dos cosas, es decir, buscas activamente, y esperas que te busquen, porque si lo estás haciendo bien, porque estás moviendo tus redes sociales, estás creando networking, estás haciendo networking, estás creando contenido, y esto te va a ayudar a que eventualmente te encuentren, también existen plataformas como freelance.com, nubelo.com, no sé si existe todavía, workana.com, entonces son estas plataformas donde te postulas, el precio va a ser muchísimo menos a lo que te pueden pagar si consigues el contacto directo con la empresa, pero puedes también ir haciendo portafolio y eso ayuda muchísimo, ¿vale? Espero que te haya gustado este video, Lorena, espero que a todos los demás también les haya ayudado este video, si tienes preguntas, por favor, déjamela aquí abajito en los comentarios porque estoy respondiéndolas en cada video, entonces nada, cuídense mucho, se les quiere un montón, un montón, recuerden seguirme por mis otras redes sociales como Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, estoy en todos lados porque realmente un trabajo en Community Manager es investigar cada red social, cómo se mueve y saber cuál funciona mejor, para qué funciona mejor y cómo darle un estilo a cada red social también, así que cuídense mucho si les quiero un montón, un montón, compartan el video también, no olviden suscribirse aquí abajito en la campanita de suscripción y nos estamos viendo, cuídense, un besote, chao, chao. uno de los libros que más ha cambiado mi vida ha sido la parte de, ¿saben? ya ahí estoy contando la historia, qué libro ha cambiado tu vida, cómo cambió este libro mío,